este brindis va por la dona, por la mujer trabajadora de todo el mundo, salud ya sabéis que brindo con café Kara Voy a un poco de vídeo ya sabéis que os son輪bronjas el tema de hoy es la hija de don Juan Alba sabéis que la hija de don Juan Alba quiso meterse a monja y se metió a monja y tenía su novio que lo quería y que él quería a ella pero tuvo libertad aunque él lloraba de pena pero ella tuvo libertad para meterse a monja casarse o quedarse soltera por ahí o casarse con otra mujer o en el caso del hombre casarse con otro hombre esa es la libertad que nos da la vida la libertad con la que nacimos la libertad con que la hija de don Juan Alba nos ofreció y eso hay que agradecérselo porque ella deseó ser monja como podía haber deseado ser ingeniera o o como ahora se es astronauta como ahora se lleva por ella va este tema de la hija de don Juan Alba la hija de don Juan Alba dice que quiere meterse a monja la hija de don Juan Alba dice que quiere meterse a monja en el convento chiquito de la calle La Paloma dicen que el novio no quiere ella dice no le importa y se ha cortado el traje traje de novia la hija de don Juan Alba dice que quiere meterse a monja cuando la luna sale sale de noche sale a la calle se puso a cantar un hombre llora cantando llora de madre en el arco de la ermita ya no le espera ya no le espera porque se ha metido a monja la que más quiere su compañero porque se ha metido a monja la que más quiero mi compañero la hija de don Juan Alba en el convento de La Paloma la hija de don Juan Alba en el convento de La Paloma dicen que sabe canciones de sus amores de moza dicen que canta de noche encerradita en su alcoba y todo el mundo repite la canción de boca en boca la hija de don Juan Alba en el convento de La Paloma cuando la luna sale sale de noche sale a la calle se puso a cantar un hombre llora cantando llora de paz en el arco de la esquina ya no le espera ya no le espera porque se ha metido a monja la que más quiero mi compañero porque se ha metido a monja la que más quiero mi compañero si para que haya alegría el día de la dona que se dice aquí en Valencia y en el mundo pues la mujer trabajadora va por ella por vosotras mujeres trabajadoras que todas trabajáis de una u de otra forma pero todas trabajáis bueno las mujeres aunque no tengan trabajo trabajan porque tienen que hacer las cosas de la casa otra cosa será si tienen alguna empresa donde trabajar luego entonces tendrá dos trabajos va por ti gracias beso y abrazos feliz día del 8 de marzo del 2010 a todo a las mujeres y a los hombres también porque las mujeres son las que nos hacen felices gracias 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 Gracias.